¿Trolero? ¿Hola? ¿Trolero? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¡Trolero, estamos en la cárcel! ¡Ay, qué has hecho ya que nos has metido aquí, tonto! Eh, no lo sé. Mira, estoy aquí en el póster este. ¡Eh, soy yo! ¡No, soy yo! ¡Qué guapo, si algo! No, soy... Bueno, claro, sí eres tú. ¡Qué guapo! Ah, bueno, claro, sí, bueno. Eh, hay aquí un señor que dice algo. ¿O no dice nada este señor? Hola. Parece que está señalando algo. Ah, aquí, espera. ¿Por qué señala aquí? Vale. ¡Hala! No me lo puedo creer, Trolero Tutor. ¿Qué es esto? ¿Se ha movido? ¡Eh, nivel uno! ¿Qué dices? ¡Hola! ¿Nos hemos escapado? ¡O estamos escapando! ¡Ah! Seguro que está lleno de caca. ¡Venga, Trolero, venga! ¡Ah! ¡Está rico el agua! Mira, hay gente aquí, ¿eh? Hay gente escapando aquí. ¡Hola! ¡Hay un globo! ¡Ah! ¡Es Pennywise! ¡Corre por aquí! ¡Por aquí! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! Eh, otra vez el señor este. Eh, ¿qué dices? Dice... ¡Parece que cavamos demasiado profundo! ¡Ahora estamos en las minas! ¡Uy, qué bien! Vale. ¡Ve a parkour! ¡Es un parkour! ¡Es un parkour! ¡Es un parkour! ¡Muy fácil! ¡Pero tío! ¿Cómo me cae? ¡Y se muere! ¡Pero si es imposible morir ahí y yo me he muerto! Me he descompuesto, la verdad. ¡Gililumski! Vale. ¡No pasa nada! ¡No te preocupes! ¡Ya voy! ¡Es que soy muy malo en el parkour! ¡Ya lo sabes! ¡Vale, estoy! ¡Rápido! Eh, venga, por el agujero este. ¡Rápido! ¡Ahí como quema! ¡Ahí como quema! ¡Ahí como quema! ¡Ahí como quema! ¡Listo, listo, listo! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale aquí! ¡Eh, aquí este señor otra vez! ¡Dice! ¡Wow, hemos golpeado la lava! ¡Está caliente aquí! Hay que... Vamos a tener que saber quién habla, ¿eh? Porque si hablan muy loco... A ver. A ver, a ver, a ver y a ver. ¡Chick point! Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Y estupendo. Pero esto está caliente, ¿no? A ver. Ah, no. ¡Venga, Toledo, ven contigo, eh! ¡Te persigo! Mira, creo que aquí hay que escalar, bro. Mira. Escala, escala, escala. ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Los respiradores! ¡Trolero! Creo que estamos... Ahora vamos a escapar de verdad, ¿eh? A ver. Estamos en los condos. ¡Qué turta! ¡Qué turta! Te veo descompuesto ahí, ¿eh? Mira, parezco una pila. Me he quedado hecho una pila. Descompuesto ahí. Vale, vale, vale. Hombre, al menos veo que te has hecho una skin algo mejor que la que tenías. Al menos se parece un poco más a ti. ¡Sube! ¡Voy! Vale. Eh, check point. Y aquí, sal... ¡Uy, uy, 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 uy! Espera, que esto no me lo esperaba yo. Esto no me lo esperaba yo. No te ques que el láser de velocidad te toque. Escóndete en la parte inferior mientras pasas por encima de ti. ¡Ay, voy! Bueno, yo no me la he jugado tanto como trolero porque no soy tan bueno. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Hola? Ahí vas. ¡Ay, uy, uy! Para esto lo mejor es mirar desde arriba. Cuidado, Lava. Y así te cuesta menos pasártelo. Vale, estupendo. Cuidado, Lava. Es que soy buenísimo, macho. No, es ácido. Vale, vale, vale. Y estupendo. ¡Vamos, trolero! ¡Uy, va! Check point. Mira, hay otro de tuberías de estas como el de antes. Uy, este es más complicado, creo, ¿eh? Cuidado. No sé yo si este es más complicado o no. ¡No! Me caí yo la lava, tío. Es que soy un pringao, tío. Vale, no pasa nada. No te puedes morir. Ahora reaparezco. No pasa nada. No, no quiero comprar nada. Déjame. ¡Venga, vamos! A ver, ¿eh? Voy a ir poco a poco porque si no me va a cortar esto muchísimo. ¿Vale? ¡Corre! Vale, y ahí está. ¡¿Qué haces?! Uy, ya te caí encima, perdón. ¡Ve hacia la luz, Hayuski! ¿Es la salida ya? ¿Será la salida? Oh, nivel 3, fuera de la celda. Ah, pero aún seguimos dentro. Hombre, no iba a ser tan fácil. ¡Sube! ¡Oh, subo! Vale, he visto como por fuera. A ver. Eh, aquí está el señor este. Hice algo, ¿eh? Dice. Dice, mira, este ventilador está bloqueando la salida de ventilación. Tal vez haya algo que podamos hacer para destruirlo. Vale, mira, aquí hay un botón rojo. Lo voy a pulsar. ¿Qué ha pasado? ¡Hala! ¡Pero que lo he roto! ¡Qué explosión ha sonado ahí! Uy, 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 uy. Vale. ¿Tú no le has dado al botón? No, a ver. Uy, 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 uy. Opa. ¿Qué está pasando ahora? ¡Eh! ¡El de seguridad! Vale, pero el de seguridad está leyendo un libro. Eh... ¡Ay, me ha visto esto! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Trolero, ven conmigo, rápido! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, nos ha pillado, tío! ¡Ay! ¡Ha cerrado las... No me lo puedo creer! Ahora tengo que hacer algo para que no me pille. Eh, trolero. Eh, mira. Este señor nos marca algo. Asegúrate de no despertar a esa policía de allí. Usa esas cajas para subir por la ventilación. ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vamos! Vale, vale. Uy, va. ¿Por dónde? Por aquí. Venga, 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 venga. Hola. Eh, ¿hola? Uy, cuidado. Cuidado que no me escuche. Cuidado. Vale. Vale, vale, vale. Se ha abierto. Se ha abierto la celda de nuevo. Perfecto. Estupendo. Vamos, vamos, trolero. Te espero. Vamos, vamos. Uy, uy, uy. Corre. Venga, trolero. Vale, he abierto la celda de ventilación. Ya se puede pasar. Venga, vamos. Venga, vamos. Y salimos, 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 trolero. Estamos a punto de salir. Ten cuidado de no molestar a este guardia de seguridad que está ahí en el fondo. Corre, corre. Mucho cuidado, madre mía. Adiós, Mari Carmen. Venga, tal. ¡Fuera! ¡Ah! Nos ha pillado el policía, bro. ¡Salta! 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 ¡Ew! Sí, sí, sí. Déjanos escapar. Déjanos escapar. Adiós, pringao. Los prisioneros trollardis escapan de la prisión. ¡Vamos! No pueden con nosotros, chaval. ¡No pueden con nosotros! ¡Ah! Cuidado con esta parte. ¡Oiga! Cuidadísimo con... ¡Ah! Trollero se ha descompuesto. No me ha hecho caca. Vale, estoy listo. Vale, aquí hay un señor que dice algo, ¿eh? O no, no dice nada. Ah, sí, sí, dice algo. ¡Id a la derecha, dice! ¡Vale! ¡Venga! ¡Oiga! ¡Es la última, macho! ¡Y listo! ¡Venga, rápido, rápido! ¡Corre, corre! Venga, venga, venga. Sube, sube. Que vayamos a la derecha. Eh, pues aquí no, supongo. Esto a la izquierda, pero me da igual. No, me da igual, me da igual lo que haya dicho. Mira, por aquí. Salgo guapo. Hola. Mira. ¡Oye, boss! ¡Oye, oye! ¿Por aquí? ¡Vamos, rápido! ¡Oh, no disparan, no disparan! ¡Disparan, disparan los policías! ¡Que no te golpeen, rápido! ¡Vale! ¡Corre, corre! ¡Ah, los guardias nos están disparando! ¡Sube ese cohete de ahí! ¡Debería dejarnos escapar! ¡Venga, venga, venga! ¡Yo confío, yo confío! ¡Yo confío! ¡Pulsa, pulsa! ¡Pulsa, pulsa! ¡Pulsa! ¿Has pulsado? ¡He pulsado! ¡Uh! ¡Venga, rápido, 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 rápido! ¡Al cohete! ¡Truérenlo al cohete! ¿Por aquí? ¡El cohete, el cohete, el cohete! Vale, subimos por aquí rápido. Escapamos de la prisión con un cohete, me gusta. Yo creo que sí que vamos a escapar ya, ¿eh? ¡Vale! ¡Y para adentro! ¿Eh? ¡Hala! ¡Despegamos! ¡Despegamos! ¡Hasta luego! ¡Pringaos! Mira, 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 mira. Mira cómo nos vamos. ¡Yahuu! ¿Eh? ¡Hasta luego! ¡Pero que dónde nos vamos! ¡Ahí va! ¿Dónde estamos? ¡Qué liada! Estamos en la luna. ¡Ay, Tolero, tenemos que salir de aquí! Este señor dice algo, ¿eh? Dice, bueno, parece que nos hemos estrellado en la luna. Tenemos poca gravedad. Intentemos salir de este lugar. ¿Vale? ¡Hala, es verdad! ¡Mira! ¡Woohoo! ¡Yupi! ¡Yupi! Vale, Tolero, ¿estás arriba ya del parkour? ¡Uve, sube! ¡Venga, venga, Tolero, vamos rápido! ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¡Ah! ¡Wooow! ¿Pero qué dices? ¡Pero qué chulo! Es que aquí la gravedad es diferente. ¡Oye, pero está guapísimo esto! ¡Me encanta! ¡Oye, qué guapo, tío, de verdad! ¡Hala! ¡Uf! Y me quedo ya sin... ¡Hala! Vale, hay que saltar encima de estas cosas. ¡Venga! Estupendo. ¡Pero, Tolero! ¿Estás able a descomponer? Vale, aquí el astronauta dice algo, ¿eh? A ver, ¿qué dice el astronauta? Hola, astronauta ¿Qué dice? Mira la base lunar Vamos adentro para que podamos teletransportarnos de vuelta a la tierra y salir de la cárcel Venga, por favor, quiero escapar de la cárcel ya ¡Woohoo! Vámonos Vale, trolero, creo que es por aquí, ¿eh? A ver Dice, sí, volvemos a la tierra, pero hay minas terrestres aquí Asegúrate de no tocarlas Vale, sin problema, eso no te preocupes Parecen tartas Sí que es cierto, yo la verdad que no quería... Dice, necesitaremos una cola de velocidad para esta parte Consíguenos la máquina desprendedora Vale, me tomo una Coca-Cola de estas Gracias ¿Ey, o qué? ¿Te he robado la tuya? No, ahí la tienes ¡Woohoo! Vale, 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 vale Ha sido sencillo, ha sido sencillo ¡Hala, chaval! Aquí hay láseres, ¿eh? Cuidado, trolero Cuidado, trolero Uy, se me ha caído el jabón ¡Ay! Me he descompuesto en el último salto ¿Te puedes creer? Venga, ojo Vale, trolero ha conseguido la primera, ¿no? ¿O qué? Hola ¿Vale? ¿Aquí? Vale Ahí está Que me he vuelto a descomponer ¿Aquí qué? Hay que saltar en el tira del rollo de papel Aquí voy a hacer el salto así Porque si no, es que me... Me he tirado pesado Mira, parezco una caca ¿Es verdad? Literalmente, además ¡Aaah! ¡Me he caído por el váter! ¿Y ahora dónde estamos? Si es que aquí incluso Brazos esqueléticos y cosas Aquí ha muerto, gente Trolero Es un sitio muy peligroso ¿Puedes llegar o no? ¡Llego, llego! ¡Hola! Míralo Como ha llegado Llevas un casco muy morongo, ¿eh? ¡Tú también! Ah, pues a mí no Yo no lo veo El casco muy morongo, la verdad No, 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 Llevas Era mentira Quería quedar bien Vale, vale, vale Esto aquí, esto aquí, esto aquí Esto aquí, ¿vale? Ahí este ácido Hay que tener mucho cuidado con él Es que tú creo que se te ha quedado Una caca del... En la cabeza Tiene pinta un poco, ¿eh? La verdad que tengo un pelo Un poco de aquella manera Vale Parece una caca de plastilina, bro Tío, quiero salir de aquí ya Mira las tuberías ¿Vale? Vale, y ahora hay que esperar Dice al raft O sea, a la balsa No debería llegar muy tarde ¿Vale? Estupendo ¿Dónde está? ¡Por aquí viene! ¡Por aquí viene! ¡Tolero! ¡Píllala rápido! Ya está Aquí solamente hay que esperar Y yo creo que ya salimos de la cárcel por aquí, ¿eh? ¡Vamos! Lo que nos ha costado salir, tío Mira, mira las escaleras La salida ¡Tolero, está ahí! Te estoy viendo en primera persona Y tú... ¿Qué ha pasado? Nos acabamos de morir ¿Qué ha ocurrido ahí? ¡Ay! ¡Tolero! Ahora mismo estoy en primera persona Te veo mejor que nunca, ¿eh? ¿Has visto mi sonrisa? Ya no morimos Ya no morimos Ahora perfecto ¡Salimos, tolero! ¡Salimos de la cárcel! No, pero... Pero estás como muy encima mía, ¿no? Nivel 4, techos O sea... ¡Estamos en los techos! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ten cuidado, tolero! Esto es el tejado Esto es la forma de salir Cuidado con las luces Que no te vean los policías Que no te pillen Uy, 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 uy Yo espero por aquí Yo espero por aquí Yo espero por aquí ¡Vale, vale! Ahí, trolamos muy rápido Yo no puedo ir tan rápido ¡Vale, pringados! ¡Vale, el helicóptero, tolero! ¡Salimos con el helicóptero! Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Estupendo ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Vale, el helicóptero, tolero! ¡Y huimos! ¡Huimos! ¡Huimos! ¡Hasta luego, pringados! ¡Hemos huido! ¡Adiós! ¡Compra pan!